Y en la pluma va y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum. Pasa la uca, si no le voy a dar como ese, la cosa suena rap, y la cosa suena rap. Scooby Doo papa y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y la cosa suena rap, y la cosa suena rap. Scooby Doo papa y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y la cosa suena rap, y la cosa suena rap. Scooby y tu papá. Y el pum 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 pum. Y la cosa suena ra 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 ra. Scooby tu papa y el pum 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 pum. Tu quieres hookah pásame los 20. Si no te voy a romper los dientes Si no te voy a romper los dientes Si no te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Pásame la maldita manguera Pasa la manguera, pasa la manguera Pasa la manguera, si no te bajo con problemas N tingo esquira, n tingo esquira Scribidi papa, and the po-pum-po-pum-po-pum And the po-pum-po-po-po-pum In a tingo skila, in a tingo skila Scribidi papa, and the pom-pum The pom-pum-po-pum, the pom-pum-po-pum You don't know it, the boys love heartless Never got the garage of tringo Pescarachio tringo Ha!